Marca Guasi, el otro yo Te he prometido, que te he de olvidar Cuando has querido, yo te supe dar Solo he herido, así me dejas Sabiendo que mañana, irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé, que es a mí, a quien quiere No podrás, ser feliz o ningún otro Pues conmigo, conociste el amor Si, el amor